¿Qué es lo que tenemos durante? Lo que tenemos durante es los restos de una persona, probablemente más cubrano para las personas que tenemos, que murió en el contexto de la Guerra Mundial. No estaba dispuesto para venir hoy, pero es la que digo, a raíz del desplazamiento de estas monedas, en mayo del año pasado, de esta zona, que yo recuerdo por la convergencia que hay, entre... En una zona estómada, lo primero que se debe hacer es recogerlo en el 852 o en el accomplishment del 879. Después habrá otros protocolos admittionales que también tienen... Goleza Carita garantizó a la altura, a la gran...? Goleza Carita era fundido para esa vulneración y de esa injusticia que se convirtió. Pero en segundo caso, reivindicar la causa que defendían sin lo que su causa todavía La historia se conocía, su causa la retoman. Y me dijimos, hombre, pues era la típica soledad, que pensaba de una asignación, no hubo en venir. En la sociedad vasca nos hemos reunido aquí para rendirle crédito, rendirle nuestro reconocimiento y denunciar las ilusiones. Como no se va a hacer el reto en el año que nos estuviera diciendo, la farra, que con la maría, 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 que con la maría. Bueno, gaur egingo dugun ekitaldia, esta ekitaldi científico utza. Bede balio científico adauka, eniolako zabantzari gabe. Bertan, paper nagusia izango dutelako historialariak, arqueologoak eta antropologoak, baina hori baino azkozaz gehiago da. Esan nahi politikoa undia adaukan, ekitaldi bat izango da. Memoria demokratikoarekin lotu nahi dugun ekitaldi bat delako. Gaur, giza astarna batzuk aterako ditugu, baina giza astarna oiek ateratzeko orduan, ordezkaritza garantzitsuat izango gora presente. Gizartearen ordezkaritza bat, elkarte memorialistikoen ordezkaritza bat eta erakunde politikoen ordezkaritza bat. Horrek esan nahi du, guretzat, gaur egingo dene ekitaldia, estela bakarrik esan nahi zientifikoa duen ekitaldi bat, baita ere esan nahi politikoa undia duela. Hor biltzen garen guztiok, bigauza egiten ditugu arrasto, giza arrasto oien aurrean. Aldabatetik, aldarrikapen zehatz bat, salatuz, gerra zibilian izan zen injustizia eta injustiziarren ondorioz hil zirenek jazan behar izin zituzten egoera injusto oie guztiak. Gerra injusto izan zen berez, batez ere gerra sortu, provokatu ezuten entzat eta nahi ezuten entzat, eta gerra horren baitan erailaik izatearenak bigarren injustizia bat ekarrizien beraz, hori zelatu nahi dugu lehenik eta behin. Eta bigarren ez, justiziaz aratago, garantzitsua izango da baita ere gaurko ekitaldian, raibindikazioa. Hor lurperatuta dagoen pertsonak burruko bat izan zuen bizitzan, kauza bat izan zuen bere burrukarako, demokraziari, elkar bizitza demokratikoari, azkatasunari, giza eskubideei, eta berdintasunari rotutako kauza baten alde burrukatu zuen. Eta hori guztia guk geure egin nahi dugu, eta hori aitortu nahi dugu, nolabait edo beste justizia eginez, aitortpena eginez, eta horren bitartez erreparazioa eginez. Beraz, honek esan nahi zientifikoa badauka, baina hori baino aratago, beste esan nahi politiko, garantzitsua dauka gaurko ekitaldiak, talde diferenteak bat egingo dulako, zalakita hori eginez, eta aitorten hori eginez, memoria demokratikoaren esparruaren baitan. idayetan bortzak, alcance estrictamente científico. Tiene un valor científico indudable en la medida en que concita la presencia de historiadores, arqueólogos y antropólogos que harán su trabajo científico sin ninguna duda, pero además de la comunidad científica está presente aquí también una importante representación de la sociedad, de las asociaciones memorialísticas y de las instituciones públicas, lo cual le da al acto de exhumación un sentido completamente diferente, algo que transciende el carácter estrictamente científico del hecho y algo que nos vincula efectivamente a la memoria democrática. Hoy lo que las personas que vamos a reunirnos aquí vamos a pretender poner de manifiesto es en primer lugar compartir una denuncia por la injusticia que padecieron todas aquellas personas que sufrieron la guerra civil sin buscarla, sin quererla y sin provocarla. Una injusticia que todavía se hizo más patente en relación con las personas que perdieron la vida en la misma, como es el caso de la persona que está soterrada aquí. Por tanto vamos a hacer en primer lugar una denuncia de la injusticia y en segundo lugar vamos a reivindicar a la persona y a sus valores. La persona que está bajo tierra y que hoy vamos a exhumar, cuyos restos mortales vamos a exhumar, fue una persona que combatió por unos valores, por una convivencia democrática, por un marco democrático, por el principio de libertad, por el derecho a los derechos fundamentales, por la igualdad, unos valores que hoy compartimos y unos valores que es preciso traducir en un acto explícito de reconocimiento y reparación de la injusticia cometida. Por tanto, las personas que hoy nos reunimos, insisto, vamos a compartir todos esta denuncia y este reconocimiento y reparación de todo lo que significó el padecimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia en el contexto de la guerra civil.